Como es de conocimiento público, el Gobierno Nacional emitió el decreto número 824, donde en su artículo 5 claramente limita el ámbito territorial cubierto por esta declaratoria el derecho a la libertad de reunión en estricta relación con los motivos del Estado de sección. La limitación del derecho a la libertad de reunión de las personas consiste en impedir la propagación de acciones violentas tales como las que dieron lugar a este Estado de sección. En tal sentido, la fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana. Hemos realizado todo el cronograma tentativo que se había planteado para conmemorar los 31 años de captorización de Buena Fe y se han reprogramado muchos de los eventos siendo sensibles ante la situación que está atravesando el país, la provincia y la ciudad, se han planteado un nuevo formato de festejos. Y hemos planteado en conjunto con cada una de las instituciones que tienen que precautelar la inseguridad, el orden, que haya pequeños eventos. Arrancaremos hoy con un pregón por la ciudad a lo largo de la avenida 7 de Agosto. No habrá tarima, simplemente habrá un desfile de carros alegóricos y será la elección del mejor traje típico y el carro alegórico. Este evento arrancará a partir de las 3 de la tarde. Mañana tendremos unas olimpiadas geriátricas en el espacio del polideportivo 12 de Agosto con nuestros adultos mayores a partir de las 10 de la mañana. El día viernes tenemos la elección y coronación de la Reina de Buena Fe, cual será un evento cerrado. El día 26 en EPA, quien va a prestar todo su continente durante los distintos eventos que vamos a tener. El día sábado los invitamos al Centro Agrícola. Se ha coordinado con ellos una feria agrícola campesina. A partir de las 10 de la mañana, el día domingo, tendremos e invitamos a todos los ciclistas del país, a los ciclistas de Buena Fe que asistan a esta carrera. Tendremos también en ese día una feria que hemos denominado Sabores de mi Tierra a partir de las 7 de la mañana que inicia la carrera ciclística. El día lunes con el Distrito de Educación hemos coordinado los concursos como una semana cultural y deportiva, donde los distintos planteles en distintos espacios van a estar haciendo su participación. El día miércoles 2 de agosto, en el recinto de Los Ángeles, estaremos en la sesión solemne, estamos coordinando. Lo que tenemos que aclarar es que no van a haber bailes públicos. Se ha acordado reprogramar para futuras fechas donde hayan las garantías necesarias para que existan estos bailes. Lo que estamos tratando es fomentar la cultura y el deporte durante estas fiestas. Por lo que todos los que son bailes públicos han sido reprogramados con las distintas instituciones y organizaciones que hacen estas festividades. Tendremos el día viernes 4 de agosto la Ronda Buena Fecina, que empezará a partir de las 2 de la tarde. Y pues agradecemos a las casi más de 35 delegaciones que se han hecho presentes, que quieren mostrar a Buena Fecina, esa cara bonita que tiene este cantón. El día sábado 5 de agosto agradecemos a los emprendedores que están organizando la Feria Expo Emprende a partir de las 10 de la mañana. También inauguraremos el concurso Amateur de Pintores Profesionales y el día domingo 6 de agosto se ha coordinado con la Iglesia Católica El Alegre Despertar con San Jacinto. Tenemos el día lunes 7 de agosto el desfile cívico-militar y la sesión solemne.